¿Qué es lo que se ha intentado en Jesús? ¿Qué es lo que se ha intentado en Jesús? ¿Qué es lo que se ha intentado en Jesús? ¿Qué es lo que se ha intentado en Jesús? En la planificación ya dejan que el entrenador sea quien diseñe cuál ejercicio para trabajar, pase, control o conducción, tiro. Sí, evidentemente. Valores que se les puede enseñar, los valores de compañerismo, valores de jugar en equipo, del sentido del esfuerzo, de decir pues me estoy esforzando y por esto tengo premio de jugar. Se les enseña el valor de competir, se les puede hacer traslado o transferencia del fútbol a la vida. Que tendrán que jugar partidos difíciles a lo largo de los años y que sean pues intensos, sean solidarios con los compañeros y con los rivales. Se ha notado mucho la crisis, contrariamente a lo que pueda pensar la gente, no se ha notado. Todo lo contrario. Es cuando tenemos más equipos de fútbol base de los últimos años. El club se financia a través del ayuntamiento, de una subvención que nos da el ayuntamiento, de las vallas publicitarias que están por todo el campo, de los socios, de los sponsors del fútbol base y primer equipo. Y aportaciones que hay, a veces, y entonces pues de entrada al campo, del bar, así es como financiamos el club. Y respecto a la pregunta de la crisis, pues lo que te he dicho contrariamente, es los años que tenemos más fútbol base. Ya sea por tradición, porque también hay muchos más habitantes que años atrás, porque ya hace tiempo que creo que se está trabajando bien, se hacen bien las cosas, que son jugadores bien preparados, algunos pues ya están jugando en categorías regionales. Y pues mezcla de tradición, de hacer deporte, de querer participar, de sentirse miembro de un grupo. Pues tenemos dos benjamines, tenemos tres alevines, y entonces un infantil, un cadete y un juvenil. Pues este año, por ejemplo, tenemos muchos problemas a la hora de planificar los entrenos de los equipos de fútbol 7. Hay equipos que están entrenando con medio campo de fútbol 7, es decir, con un cuarto de campo. Y se les hace muy difícil a los entrenadores poder trabajar muchos aspectos, por ejemplo, profundidad, amplitud, que debido a las dimensiones del campo no los puedes trabajar. Tienes muchos niños en poco espacio, y a veces pues sería un poco quizás mejor el tema de poder organizar mejor los entrenos. Pero claro, solo tenemos un campo. A los días de los entrenos también se intenta favorecer que les vaya bien a los chavales, porque hay muchos que van a música, que hay que tienen repasos, academias, hay chavales que hacen otros deportes. Una de las cosas que cambiaría sería esta, que quizás se trabajaría mejor con medio campo cada equipo, o quizás algunos equipos como los mayores a partir de infantiles, como mínimo un día a la semana, que pudieran disponer de todo el campo. Otra cosa que se podría mejorar a nivel de junta ya es el estado del terreno de juego, ya tiene unos 11-12 años, creo, y empieza ya a estar, ya tiene un poco la fecha de caducidad ya a la vuelta de la esquina. Depende de la magnitud que quieres hacer el torneo. Si quieres que vengan equipos de primera luna, ya se llamen Barça, Valencia, Español, Villarreal, cuesta. Porque tienes que pagarles el desplazamiento, tienes que pagarles si se quedan a comer, ahí depende de qué equipo que también se quedan a dormir. Y si no, pues está, depende de la gente que tengas que te pueda ayudar. Si tienes como nosotros, pues los dos coordinadores, más el de la escuela, que ya son tres, más todos los miembros de junta, más chicos del pueblo que cuando hay un evento de estos te prestan ayuda, pues es muy fácil organizarlo. Solo tienes, pues, dolores de cabeza de aquel equipo que le has enviado la invitación que no te contesta. Si un equipo te falla a último momento, tienes que buscar otro para cubrir su sitio. Pero en líneas generales, si tienes que enter y después te van a trabajar, no es difícil.